Pero es un camino diferente, pero está todo respetable. Otro detalle que yo noté en Camila, o sea, estuve mirándole redes sociales y vi que ella, por ejemplo, y lo bien que hace, porque es el padre de sus dos hijos, más allá de la relación que tiene con Tini, No estaba ella en el Mundial, nada. No borró, no borró. Nunca fue. Camila. No, a Estri en el Mundial no fue. No, porque no se la quería cruzar. No, porque no se la quería cruzar, justamente. Por eso es. Y como sabía que ella iba. Y bueno, no es por eso, ¿eh? ¿Vos decís? No, no es solo por eso. Tal vez eso también es, no digo que no. No, Camila cambió de actitud, porque para cortar definitivamente con esa relación, ella manda a los chiquitos, de hecho, de Pola, antes de estar en Qatar, los vio a los nenes, Camila se los mandó. ¿Con quién? Con la niñera y la mamá de Rodrigo y de Pola. Ella decidió no ir. Rodrigo la invitó y le dijo, si querés, Tini. Ah, muy bien. Pero Camila le dijo, no, tengo trabajo. Pero, perdón, claro, perdón, ella quiere hacer su propia carrera, ¿no? No puede estar con él. Igual, chicos, yo las felicito. Ella graba hoy y graba mañana, Cuchilales. Más allá de los... Entonces, tiene su compromiso. Más allá de la chicana esta. No tiene tanta teoría ni enojada. No, pero esas dos cosas que duelen, ¿no? Por eso digo, más allá de la chicana, de cómo llegó rápido, qué sé yo, no importa, digo, admiro que es una mujer que salió de ser la esposa del futbolista para empezar a tener vida propia. Me parece espectacular. Me parece espectacular. Tranquila. Súper admirable. Es una mujer hermosísima. Es buena mina, nunca salió a hablar mal de nadie. Pero, ¿sabes qué? Yo la vi en las redes sociales y me parece que está muy bien. En su Instagram, ella conserva todas las fotos con De Paul y con todos sus hijos. Bien, muy bien. Pero él borró todo. Él borró todo. ¿Y bueno? ¿Él borró todo? Yo no encontré más fotos. O sea, tenés que ir muy atrás. Él ahora sube solo cosas de fútbol. Tiene una sola foto con Tini. Qué lástima. ¿Y los chicos con los chicos, no? Con los chicos, no. Sí, algunas vi con los chicos. Pero no con la familia. Esto es una familia por madre, para toda la vida. Si no la podés. Por la bajada de Scaloni, Scaloni les pide que a él, sobre todo, que no suba nada de su vida personal para que no lo ataquen por si algo pasa. Está bien eso. Yo lo veo bien. Sí, 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 lo veo bien. Eso fue bajada de Scaloni. Más porque me parece que, a ver, si bien todas las mujeres de los jugadores hoy tienen un alto perfil, todas son de postear cosas en redes, son chicas todas muy lindas. Eran diferentes a los de cuando yo empecé, que eran las chicas del barrio. Creo que la única que quedó así fue la de Messi. Claro. Porque Antonella es de toda la vida y aparte es una mujer hermosa y de perfil muy bajo. Genial. Digo, además es como que les gusta mostrarse mucho. Sí, pasaron a ser protagonistas porque eran solamente los jugadores. La mujer de Lautaro, Juan Dolfo, se muestra un montón. No son más botineras, son protagonistas. Son ellas ahora. Es como que son ellas. Yo creo que esto lo impuso Wanda. Ahí estaba chumiendo. Tiene todo de fútbol, tiene algunas pocas con los hijos y una con la mamá. Y una con Tini tiene, dándose un beso. La borró ayer la vi, ¿eh? Suben las historias. Una con un beso con Tini. Ayer anoche la chequeé. Y miré la de Camila y me llamó la atención porque, digo, él no podría haber, o sea, borrar a tu guati. Ah, sí, tenés razón. Ves, ahí está, ves, pero me parece que está mal eso de borrar todo tu, ¿no? Toda tu historia. Yo creo que es muy personal, depende de lo que uno tenga ganas. Pero borró las fotos de Camila, o sea, fue su primera mujer con la madre de sus hijos, que son chiquitos. Porque si tienen hijos grandes y ya hace un montón que se separaron y ya saben que esto es definitivo, se volvió a casar. Pero la pareja con Tini es muy incipiente.